Me complace tenerlos acá y que ustedes puedan ver la muestra técnica de los más pequeños de nuestra institución Indalesio Penilla, la mejor de Cartago. Tenemos para mostrarles hoy una muestra que ha sido diseñada por el señor rector en una propuesta curricular para integrar los talleres de la modalidad técnica de nuestra institución desde los más pequeños. Acá pueden observar ustedes trabajos que han hecho los niños con sus familias desde transición hasta grado quinto. Esto permite que las familias y los estudiantes conozcan de cerca la modalidad técnica de la institución que es nuestra gran fortaleza porque es una institución, la única en Cartago, que no solo educa para la vida sino también para el trabajo. Bien, vemos trabajos muy bonitos de parte de los chicos y me imagino que es muy motivante para ellos salir un poco del tema tradicional de las clases y dedicarse a todas estas manualidades y todas estas actividades que pueden desarrollar. Claro, porque es que esto les permite visibilizar su futuro. En un futuro ellos pueden venir acá a la institución y perfeccionar un taller que les va a llamar la atención. Desde pequeños cuando ellos empiezan a trabajar en los talleres, pues en estas muestras ellos pueden ver me gusta evanistería, me gusta metalistería, me gusta electricidad y eso les permite visibilizar su futuro en la institución y su futuro como profesional. Maravilloso, está puesta, muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias por su presencia.